La gente le gusta sufrir, la gente inconscientemente busca el sufrir, ¿por qué? Porque es adicta, quiere sufrir, y por eso busco en quien me apoyo para sufrir, por eso vamos a encontrar gente que su esposo o su esposa nos hace sufrir, porque yo busco quien me haga sufrir. Como me gusta el sufrimiento, yo voy buscando quien me haga sufrir. Y como me gusta sufrir, lo que hago es presentarme como víctima, me victimizo. Y si tú te presentas como víctima, vas a encontrar tu victimario, vas a encontrar tu agresor. Si andas en rótulo aquí de víctima, ¿a quién vas a encontrar? A tu victimario. No es cierto que has encontrado en tu vida gente que te ha hecho sufrir, porque vos misma, porque vos mismo pedís a gritos, háganme sufrir. Por eso, qué bonito el concepto de vida que tengo, pero de repente digo, no me gusta la vida que llevo. No me gusta la vida que llevo, no me gusta como vivo. Por eso a mí me encanta hablar con los borrachos. Cuando le pregunto a un borracho, ¿por qué Tomás? Me dice, ¿qué me gusta? ¡No! No es esa la respuesta. ¿Cómo? Porque no me gusto yo, porque no me gusta como vivo, porque no me gusta la vida que llevo, y por eso me esborracho. Para olvidar la vida que tengo, porque yo quiero autodestruirme. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sinceramente, ¿cómo ha vivido? De acuerdo a lo que escribieron en el cuaderno, ha vivido así. Como desde pequeño me dijeron que la vida cuesta, que la vida es dura, que la vida es difícil, que la vida es sacrificada. Entonces, yo asocio dolor y vida, sufrimiento y vida, pleitos y vida, problemas y vida. La vida es maravillosa, la vida es preciosa, la vida es excelente, la vida me da todo lo mejor. La vida es un regalo para mí, si viviéramos así. Y si viven así, vengo de los sueños, y eso es totalmente diferente. Tu vida va a ser totalmente diferente. Pero si tú estás diciendo que es difícil, tu vida va a ser muy difícil. Si vos decís que la vida cuesta, toda la vida te va a costar. Si decís que la vida es dolorosa, toda la vida te va a doler. Jóvenes, listos en el gesto, ahí hay que cambiar. No crean que la vida es difícil, no crean que la vida es sacrificada, no crean que la vida es dura. La victimización es la que te hace sufrir. ¿Quieren crecer? ¿Quieren ser mejores? ¿Quieren superar? Cambien esa idea de vida que tienes. Desde pequeños nos han domesticado. ¿Qué significa domesticar? La palabra domesticar significa crear lazos, dependencias, acostumbrarme a ti. Mi papá me acostumbra a él. Mi mamá me acostumbra a él. Y yo los acostumbro a mí. Así son. Entonces, todo lo que me enseñó papá y mamá, para mí ha sido muy importante. Pero no todo es positivo. No todo es positivo. Porque si me dijeron, mira, la vida es difícil, eso no te lo voy a aceptar. Eso no te lo recibo, eso no lo quiero. ¿Por qué no me sirve? Entonces, muchas cosas de las que nos enseñaron, ellos no lo enseñaron con ninguna mala voluntad. Nos lo enseñaron y transmitieron con la mejor intención del mundo. Sin conciencia de hacer total. Pero eso nos ha limitado. La vida es todo lo bueno, todo lo positivo que podrás pensar y sentir. Y así va a ser tu vida. Gracias. 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 Gracias.